Tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Hoy yo levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? Es la misma canción Hoy yo levanto mis manos Cántale mi Señor Hoy yo levanto mis manos Hoy yo empiezo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo Hoy yo levanto mis manos 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 Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me dan. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir la unión que me hace cantar. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La Iglesia de Jesucristo 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 Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que volviera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de lujo, donde exista, donde guarda, donde vuelvo Descansa, no llores por mí Es tan bello aquí, mi alma gritaré Quiero que seas feliz, que te vayas Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. I give myself away so you can. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell him. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I want you to see your desires reveal in me. I give myself away. My life does not belong to me. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. So God, take my heart. Take my heart. Take my life. Try to die. All that in me will be Heinemiah. I give myself away. There's never hers in my soul. Oh, my past. Lord, I place them in your hands. Lord, I place them in your hands. Give myself away. Give myself away. Give myself away. Yeah, yeah, yeah. Oh God I give myself away So you Can you Oh God I give myself away I give myself away So you can I give myself away I give myself away I really long to you I give myself away I give myself away So you Can you Lord I give myself away I give myself away My life doesn't belong to me I give myself away I give myself away So you Can you My life is not my own To you I belong I give myself I give myself to you Oh My life is not my own To you I belong I give myself I give myself to you Can we say that as our prayer tonight My life is not my own My life is not my own To you I belong I give myself My life is not my own To you I belong So I give myself I give myself I give myself to you Come on tell me one more time My life is not my own To you I belong I give myself away I give myself So you Can you Can you I give myself away So you Can you I give myself I give myself My life is not my own To you I belong I give myself I give myself I give myself So you Can you Can you Here I am to worship Here I am to bow Here I am to say that You're my God You're all together lovely All together worthy All together wonderful to me Here I am on me Here I am to worship Here I am to bow down And hear I am toído Here I am to say that You're my God You're all together loving All together worthy All together worthy All together wonderful to me Here I am Lord Here I am to worship y ah y y y y y y y y y Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Pone atención a nuestra canción En café y esperanza Temporación Y pidele Pa' su guía Y fortaleza En una cuenta Después dio vida Solo lo salí Fuerte y bría Coslo tres chapanos Tur Aleluya 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 Que adoramos, Senhor No pecos tanco base, Padre Pero pa sobra, bota a Dios Nota pa sobra voa salami Ni pa sobra voa benichonami Nota pa sobra voa recompensa Pero pa sobra voa adiós Nota pa sobra voa contestami Ni pa sobra voa prosperami Nota pa sobra voa donami amor Pero pa sobra voa adiós Nota pa sobra voa adiós Nota pa sobra voa adiós No pa sobra voa adiós Nota 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 pa sobra voa adiós But pa sobra voa adiós Nota pa sobra voa contestami Ni pa sobra voa prosperami Nota pa sobra voa adiós Amor, pero pasó bravo a Dios, oh, sí, Señor. No te pasó bravo hasta que extraer tu esclavitud, ni pasó va a proveer y sano multitud. No te pasó bravo a llenar tu poder, ni llorar va a entregar mi vida y por ti nacer. No te pasó bravo a llenar tu poder, ni pasó bravo a llenar tu poder. No te pasó bravo a llenar tu poder, ni brillar tu poder. Ni de barrica de un pizcajonazo ni nivel. No te pasó bravo a llenar tu mente de la mano, ni pasó a ti entre el mundo de Moana. No te paso a prosperar el castillo al amor, tampoco paso a bravo a sacar pedro con prisión. No te paso a bravo a poder la curación, ni cuida Daniel, ni que va de león. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. Pero me te ha estimado y me te ha adorado, pa' siempre en mi que sirvivo, sobra la vuelta a Dios. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te paso a bravo a sacar yo fordito a ti, ni contra golias de una victoria en la David. No te pasó bravo hasta que yo perdí, perdí mi contragolía de una victoria nada así. Pero me te estimavo y me te adoravo, pasen por mi que sir vivo. Paso bravo hasta Dios, paso bravo hasta Dios, paso bravo hasta Dios. Y va mi tembo presencia, te denbo gloria, me da entrega a mi mesnabó. Paso bravo hasta Dios, pasen por mi que sirVO, pasen por mi que sirvo, pasen por mi que sirví, me da entrega a mi mesnabó. Amén. 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 Dios Tata, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor de Vivo y Morte, que tiene compasión, que tiene que ser vivo, para la fe y la acción, escúchanos oración para nuestro hermano defunto Richard Silveri. Amén. Dios de misericordia, salve, libre de tu su falta, laved en vos sangre precioso y cumple su deseo, su deseo de felicidad eterna. Para medio de Cristo, cuida viva y reina dentro del siglo y del siglo. Amén. 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 La palabra de Dios. Salmo responsorial, Roman Antur, Salmo 23, nos turta risa con Salmo 23, mi tin Dios fa guardador, pues, mi tin falta di nada. Señor ta mi guardador, mi no tin falta di nada. Den kunuku di yerba verde, eta pone mi sosegá, eta ribami na agua tranquil, pa mi bolve haña forza nostur, mi tin Dios fa guardador. Eta guiame den kaminda dreci, fiel na su nombr, mas que mi pasa din clof di mascur, minti miedo di nada, abotei, cobo garroti y bastón tananta mi amparo, mi tin Dios fa guardador. Bota derecha un mes apami, den vista di enemigo, bota junta mi cabezco perfume, mi beiker yin tabaxa ajo, mi tin Dios fa guardador. Si, bendición y bondad, te acompañar mi tur día de mi vida, lo mi viva den cas de Señor, enter mi vida largo. Mi tin Dios fa guardador. apreciable familia, amiguna, bisiñana, siernan, queridi, nos ruman, Richard, Silveri, abetar dirumana, den nombra di nos Señor Jesucristo, rumanantur, nos ha reuni, panos duna, nos ruman de Richard, nos ultimo despedida, nos ultimo homenaje de vida aquí, rumana, panos duna, nos ruman de Richard, nos gratitud, y sigur, rumana, junto con nos gratitud, nos oración, pa' Dios, den su cas, eterno, tuve, y doné un lugar, caminda, no tin tristeza, no tin sufrimiento, caminda, no tin dolor, cu esperanza, esperanza, cu un día, nos lo mire, bec, na Dios, su cas, pa' sobra, rumana, y vida, aquí, ta' un vida, pasajero, de momento, de momento, na aquí, rumana, nos ta' viva, e, y nos ta' sinti, y pasajero, y fragilidad, y vida, diferentes géneres, rumana, cu nosa, conoci, un momento, pa' otro, na vai, na morida, no te imas, e seitarumana, nos realidad, y vida, especialmente, de un momento, crítico, manera, ahora, hierumana, nos ta' realiza, e se, manera, un gende, asquivi, nos presente, ta' macha corto, nos futuro, e ta' macha, incierto, que men, nos, nosa. Nos, rumana, de dichar, rumana, momento, na aquí, uta goza, na dios, su presencia, cu abai, for di nos, sigur, rumana, eta, queda, cu un lugar, especial, den, cada un, di vos, na aquí, presente, vosso, curazón, cu, sigur, cu, hopi, gratitud, y cu, hopi, burita, recuérdona, rumana, tur, haganos, sigur, uni, den, nos, orashon, uni, den, nos, bondeseo, na, uni, rumana, den, evo, recuérdona, di, nos, rumana, Richard, silveri, presentanos, orashona, señor, pa, descanso, eterno, di, nos, querido, rumana, defunto, nos, lan, antapara, rumana, turi, nos, ares, mita, bendiciona, avor, humanan, Richard, silveri, como, recuerdo, di, su, bautismo, ora, su, vida, eterno, ha, comienza, nos, data, utana, señor, duneso, ciego, eterno, pa, eso, se, na, paz, cordando, riba, nos, rumana, Richard, silveri, nos, querido, rumana, defunto, nos, ta, invoca, dios, su, misericordia, dios, su, amor, infinito, rumana, y, nos, ta, visa, tur, junto, la, gué, viva, ser, cabo, nos, tur, la, gué, viva, mara, de, rishar, silveri, nostru, man, defunto, por, goza, pa, siempre, di, paz, ser, cabo, nostru, lagé, co, cristo, acoge, junto, co, tur, es, nan, co, abainos, dilanti, lagé, duné, e, favor, di, por, compartir, for, di, abor, cava, e, felicidad, adivo, santunan, lagé, señor, lagaku, por fin, boyu, richar, silveri, por, mira, bo, cara, y, descubri, bo, alegría, lagé, y, co, recuerdo, dinos, rumán, defunto, richar, silveri, por, halanos, mas, ser, cabo, lagé, viva, viva, tata, tur, bondadoso, nos, entreganos, rumán, richar, silveri, den, bomán, den, speranza, cuturis, nan, cuta, sosega, den, cristo, boyu, lo, resucita, pa, queda, pa, per, ser, caché, nos, abedibus, humidemente, abri, porta, nan, divocas, pe, iduna, miembro, nan, di, famía, di, richar, curaci, e, consuelo, te, di, abo, uni, nos, atrove, cerca, bo, con, nos, román, co, abainos, dilanti, den, nombr, di, cristo, cuta, viva, i, reina, dentur, siglo, di, siglo, nan, senyor, dun, e, sosiego, eter, no, pa, e, sosega, na, paz, pa, di, su, misericordia, nos, román, defunto, richar, siga, na, paz, amén, na, nombr, di, tata, i, di, i, di, spirito, santo, amén. Láganos, inda, rumanan, os, aduna, palabra, nanos, román, Wendel, Valentín, láganos, inda. apreciabal, famíliadán, presente, natúr, buon tarde, mi sincero condolencia na vosotúr, co, ave tarde a si acto de presencia, na entierro di vosotzer, que di, nos román, Richard Benito Silberi, especialmente lo mi queramanda, mi condolencia na senyora viuda, Rose Silberi, yunan y familia, yun de crianza, nieto, rumanan y familia, primo y prima, y demás familia, comadre y compadre, y también su hija. Rumanan, es el momento que nos estábamos comisando una despedida de nuestro Ruman Richard. La despedida de nuestro Ruman, nos estábamos con la siguiente manera. La despedida de nuestro Ruman, es el momento que nos estábamos con la despedida de nuestro Ruman y compadre, después, después, me invito a nieto, después, me invito a judy crianza, después, me invito a señora viuda, Rose Silberi, y también, yunan y familia, de para pasar tu ma, por su despedida. Pues, yo naláganos, para comenzar tu ma despedida, de nuestro Ruman Richard. En el momento aquí, me invito a amigo, amiga, visiñan y conocernan, si tienen actualmente, para pasar tu ma despedida. Gracias. 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 Me invito a su y hanan, que por su toma despedida. Me invito a comadre y compadre. Me invito a primo y prima y demás familias. Mi invito a Románang y familia. Gracias. Me invito a nieto nang de para pasar tu ma despedida. Gracias. 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 Me invito a ayuda de crianza, y por su toma despedida. Me invito a señora viuda Rose Silveri y también Yunnan y la respectiva familia y por para pasar tu ma vos despedida. Gracias. 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 Gracias.